988 personas registradas, 601 vehículos revisados y el decomiso de 5 armas blancas son los primeros resultados del trabajo policial que desde hace 24 horas viene acompañado de la presencia de militares. Los ciudadanos esperan que la función judicial también haga su parte. Poco después de que el presidente Lenín Moreno hiciera el anuncio, los ciudadanos ya los vieron en las calles. Entre los policías estaban ellos, los militares también revisaron vehículos y cumplieron con la misión que poco antes se les había ordenado, dedicarse al control de armas. Para mí está bien que los militares salgan más porque los niños que estudian, así que andamos solas, mis hijas trabajan también, para mí está bien. Todo lo que sea contra la delincuencia es lo mejor que debe haber, porque ya está pues incontenible esto. Lo que sí piden es que los operativos se hagan sin advertencias. Mire, la batida deben de ser de un momento a otro, así, improvista. Y el trabajo policial que desde hace 24 horas viene acompañado de la presencia de militares deja sus primeras cifras. En Guayaquil, Durán y San Borondón se han realizado 30 operativos. 988 personas han sido registradas. Se han revisado 101 vehículos, 744 motos, 32 motos han sido retenidas. Los operativos también se han registrado en 50 buses, en 25 paradas de buses y se han decomisado 5 armas blancas. El día de ayer se hicieron varios operativos, sendos operativos en todos los lugares de la ciudad de Guayaquil, de la provincia también, para tratar de solventar el tema. A Francisco Huerta lo que le preocupa de esta decisión es que por el rol que desempeñan, los militares no poseen las mismas competencias que cumple la policía. Sin embargo, cree que esto servirá como medida disuasiva. Ahora no critico que estén cumpliendo una labor que siempre han hecho, control de armas. Eso es propio de Fuerzas Armadas. Y está bien que eso se haga, pero hasta allí no podemos convertirlos en policías, no es su rol. Tienen que hacer trabajo como los que ahora obliga a la situación en la frontera. Se refiere al anuncio de las FARC de retomar las armas. Y dentro de la lucha contra la delincuencia, los ciudadanos no dejan de tocar un punto importante para cerrar el círculo. ¿Pero qué pasa que los militares y las policías cojan a los delincuentes si mañana más tarde o en el mismo día los jueces, fiscales, hacen lo que no deben de ser? La idea es muy buena, niña. Los trabajos conjuntos que aún no tienen fecha de finalización se extenderán a nivel nacional. Dayana Monroy, 24 Horas.